Hola, espero que estéis bien. Hoy vamos a ver falsetas de tangos por medio, por la y sin bemol. Ya sabemos que los tangos tienen un compás de cuatro tiempos. En el último tiempo se cierra muchas veces con rajeo. Yo tengo dos solos de tangos, uno por re bemol y otro por la bemol, así que os traigo algunas falsetitas propias. Recordamos que interesa ensayar con metrónomo. Primero despacito e ir subiendo la velocidad progresivamente. Ponemos la cejilla al 2 y el metrónomo a 150. Tranquilitos. Como siempre, si te gusta, puedes utilizarlo a voluntad. Ahora, empezamos. Primera falseta. Bueno, podríamos hacer un rajeillo de entrada facilito. Este rajeillo nos puede servir como entrada. Vamos a por la primera falseta. Esta falseta se hace poniendo el re bemol setima. aquí, que es como en la menor, pero quitándole el dedo en el 5. Y hacemos arpegio arriba y abajo. Y ahora... Y aquí igual. Lo mismo. Y con la séptima. Bueno, vamos a por otra falseta facilita. Esta falseta es bastante facilita. Ahora, empezamos aquí. Empezamos aquí. Con el arpegio, tirón abajo. En hambre. Vamos. Vamos. vamos a por otra vamos a por otra y esta falseta sería despacito otra vez poniendo el re7 que es este re y hacemos con la cuarta arpegio arriba hacemos todo con arpegio y ponemos este acorde que es como un re9 como si fuera este es como do7 pero con este de arriba y este de aquí y ahora volvemos a poner este re pero con este dedo arriba como si fuera fa y 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 vamos a ver cómo es ponemos la media cejilla en el 3 ponemos la media cejilla en el 3 y y y y y vamos por otra faceta y 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 vamos a ver esto un poco con ligados y ahora una falsedita más corta vamos a ver cómo es esta falseta ahí se puede hacer de muchas maneras hay muchas posibilidades, hay muchas combinaciones cada uno lo adapta a cómo mejor le va y vamos a hacer una alzapúa más larga ahora esta alzapúa sería ligando, haciendo ligados vamos a hacer dos Bueno, espero que no sean muy difíciles, yo creo que ensayando todo se consigue y si no podéis adaptarlo y espero, bueno, espero que todo esto os sirva y hasta la próxima. Gracias.